¿Sabes cuándo son las votaciones para elegir a nuestros representantes? Muy pronto podrás votar entre el 28 de febrero y el 4 de marzo. ¿Y sabes cómo hacerlo? Es muy fácil. Sigue estos pasos. Primero, ingresas a la página de la Fundación Universitaria San Mateo. Segundo, ingresa a los aplicativos de tu plataforma. Tercero, ingresa a KMUSOV. Cuarto, dirígete al módulo de bienestar. Quinto, selecciona tu rol. Sexto, selecciona elección de cuerpos colegiados. Séptimo, selecciona la opción votar en línea. Octavo, selecciona el tipo de consejo al cual vas a votar. Noveno, vota por el candidato de tu preferencia. Y listo, así de sencillo, no te quedes sin votar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!